Buenas tardes jóvenes, clínicas jurídicas. En la última clase habíamos estado conversando sobre ciertos tipos de juicios especiales antes de entrar a hacer el ejercicio final que tenemos que hacer para la segunda nota que es el de la parte penal. Y entonces dentro de estos juicios especiales yo les había comentado que era interesante tratar el juicio ejecutivo por obligación de dar, que comprende la obligación de hacer y que está legislado en los artículos, o mejor dicho, en el párrafo primero del título primero del libro tercero y lo primero que les expliqué a propósito de este juicio especial fue la existencia de un título ejecutivo como antecedente ineludible para iniciar un juicio ejecutivo. Nosotros habíamos visto al estudiar el procedimiento tipo de mayor cuantía civil que se trataba de un procedimiento declarativo. es decir, ahí lo que se buscaba era el reconocimiento de un derecho o el establecimiento de un derecho. Y en este caso, en el caso de ahora, ya se tiene ese reconocimiento de un derecho y se tiene en virtud de un antecedente fidedigno, ¿no es cierto?, que da cuenta de este derecho. Es por eso que la ley es la que se encarga de señalar cuáles son los títulos ejecutivos, cuál es este antecedente fidedigno que necesariamente tiene que servir de base para la iniciación de un juicio ejecutivo. Y entonces ahí lo estuvimos analizando, los diferentes títulos ejecutivos que señala el legislador. En el artículo 434, ¿no es cierto?, nos habla de una sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria, una copia autorizada de escritura pública, un acta de avenimiento basado ante el tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación. En el caso del número 4 se habla de los instrumentos privados reconocidos judicialmente o mandados a tener por reconocido. Vimos las dos situaciones que se producían en este numeral cuarto del artículo 434 respecto de este reconocimiento judicial que en una situación que es la del inciso segundo no es necesario este reconocimiento judicial cuando ya el antecedente, llámese letra de cambio, pagaré o cheque, haya sido autorizada su firma por un notario público o en los casos que corresponda por un oficial del registro civil. Vimos también que constituyó un título ejecutivo de la confesión judicial, nosotros la estudiamos en el procedimiento anterior, la confesión judicial, y en el número 6 cualquiera título al portador o nominativo legítimamente emitidos, y por último cualquier otro título al que las leyes dan fuerza ejecutiva. Entonces, teníamos ya conversado ese antecedente previo que era el título ejecutivo. Pero podía ocurrir, como también lo señalamos, que no existía ese antecedente previo y que ustedes quisieran prepararse a un título ejecutivo. Y analizamos también esa situación que está contemplada en los artículos 435 y 436 que son muy comunes en la juerga judicial, la preparación de la vía ejecutiva. Entonces, ahí en esos artículos, la ley nos dice que cuando no tenemos un título ejecutivo podemos, dada cierta circunstancia, prepararnos uno. 435 Si, en caso de no tener el acreedor título ejecutivo, quiere preparar la ejecución para el reconocimiento por el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, podrá pedir que se cita el deudor a la presencia judicial a fin de que practique la que corresponda de estas diligencias. Y, si el citado no comparece o solo da respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma o por confesada la deuda. Reconocida la firma, quedará preparada la ejecución aunque se niegue la deuda. A veces ocurre que un acreedor tiene un título ejecutivo incompleto. De repente, tiene un instrumento privado en el que la parte, no es cierto, contraria, reconoce que debe algo. Que debe algo. Y, entonces, lo que hace este acreedor es citar a la presencia judicial a este eventual deudor a fin de que éste reconozca su firma, si es que hay un documento con firma. Y, una vez que esta firma es reconocida, se tiene también por confesada la deuda si es que ese documento firmado está dando cuenta de una deuda. Pero puede ocurrir también, y muchas veces así es, que el acreedor no tenga nada por escrito. Ni siquiera un papel con una firma. Entonces, solamente tiene la palabra del eventual deudor. También puede, en este caso, citar a la presencia judicial al eventual deudor para que éste reconozca judicialmente que a deuda tal suma al acreedor. Claro, ahí es más débil, ¿no es cierto?, la posición del acreedor. como son los tiempos que están corriendo, no es común que un deudor, si no hay ningún antecedente, como se llama, que establezca una obligación, es muy difícil que lo vaya a reconocer. Pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. pero ahora es más difícil que antes. Así que, como dice la ley, si es que existe en un documento el reconocimiento de una deuda, de dinero, basta con que citado a la presencia judicial el deudor reconozca su firma para que esté también reconocida la deuda. Claro, notificada esta demanda, ¿no es cierto?, de preparación de la vía ejecutiva, notificada legalmente, el deudor podrá adoptar diferentes actitudes, ¿no es cierto?, actitudes, consejos. No ir, ir y no contestar o ir, contestar y dar respuestas evasivas. En cualquiera de estos tres casos, ¿no es cierto?, entonces se tiene por preparada la vía ejecutiva y por reconocida la deuda. Y con esta preparación de la vía ejecutiva se inicia el juicio ejecutivo. Se inicia el juicio ejecutivo. Así que, ojo, la propia ley está diciendo que si se reconoce la firma se tiene igualmente por confesada la deuda. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere explicar al juez la circunstancia de por qué tiene la firma el documento pero no debe la persona esa suma. No debe la persona esa suma. Ahora, las explicaciones que puede dar el deudor va a tener que darlas posteriormente basado en alguna de las excepciones que la ley le otorga. Así es. En esta etapa de preparación de la vía ejecutiva el deudor o mejor dicho al deudor sólo le está permitido reconocer o no reconocer la firma y reconocer o no reconocer la deuda. y así lo hacen los tribunales y no hay más explicaciones. Las otras explicaciones repito vienen a continuación cuando el acreedor que tiene preparada la vía ejecutiva porque el deudor reconoció la firma o porque el deudor reconoció la deuda o porque las reconoció ambas o porque reconociendo la firma se tuvo también por reconocida la deuda las explicaciones de que no procede cobrar esa deuda va a tener que darlas el deudor después a través de las excepciones a través de las excepciones. Ojo con esto para que no se vayan a equivocar ustedes cuando tengan que acompañar a un cliente de ustedes que tiene que cumplir con esta situación ante el tribunal porque citado legalmente tiene que concurrir ahora si va a declarar o no va a declarar o va a declarar y va a dar respuesta a la vacía eso es otro cuento pero de que tiene que ir tiene que ir bien entonces tenemos iniciado el juicio ejecutivo sea con un documento fidedigno que es un título ejecutivo o sea a través de esta gestión preparatoria de la idea ejecutiva iniciamos el juicio ejecutivo entonces el acreedor en alguna de estas dos situaciones con su título ejecutivo alguno de los siete títulos que señala el artículo 434 o preparada la vía ejecutiva de acuerdo con estas dos disposiciones que le acabo de leer 435 y 436 va a confeccionar su demanda ejecutiva y la va a presentar ¿no es cierto? como corresponde a distribución de causas y al igual que en el juicio ordinario se le va a otorgar un número que es el certificado de nacimiento de esa causa porque ese número lo va a mantener para todo el juicio y ¿no es cierto? desde la corte de apelaciones se va a sortear para uno de los tres juzgados de letras que hay acá en Arica una vez que llegue la la demanda con la resolución de la corte ya al tribunal ahí ¿no es cierto? va a ser el tribunal el que va a ordenar formalícese formalícese la demanda y al igual que tratándose de la demanda ordinaria hay un plazo para formalizar y este plazo y este plazo es un plazo corto normalmente son tres días hábiles así que ustedes tienen que estar súper atentos súper atentos porque los tribunales tienen la característica de que cuando se cumplen estos plazos y el demandante no ha formalizado la demanda dentro del tercero día hábil la chiva la chiva la chiva la chiva entonces una causita menos que tramitar así que ustedes en esos tres días lo primero que van a tener que hacer es eh oficializar el patrocinio y el poder mejor dicho constituir el patrocinio y el poder y acompañar los documentos y acompañar los documentos ahora con este procedimiento bizarro que existe mitad computacional y mitad personal antes en el procedimiento como lo establece el código como lo establece el código no como lo establece estas estas órdenes que ha venido dando la Corte Suprema en virtud de esa prerrogativa que tiene eh jurisdiccional jurisdiccional económica y disciplinaria en virtud de esta prerrogativa la Corte Suprema dicta autos acordados ¿no es cierto? bien han sido muy criticados algunos de los autos acordados porque en virtud de los autos acordados a veces la Corte Suprema ocupa cuestiones que son materia de ley que son materia de ley como el procedimiento que es materia de ley entonces ¿qué es lo que pasa? antes de que empezara este sistemita mitad computacional mitad personal eh ustedes sabían que había que ir con su cliente ¿no es cierto? hasta el tribunal y autorizar el patrocinio y el poder o acompañar directamente ¿no es cierto? con los demás documentos ¿cuáles documentos? de partida el título ejecutivo tenían que autorizar el patrocinio y el poder si es que ya tenían patrocinio y poder en virtud de una escritura pública ¿no es cierto? una escritura pública eh tenían que acompañar la escritura pública y la acompañaban junto con su eh título título ejecutivo dentro del tercero día y así formalizada la demanda ejecutiva era un procedimiento muy sencillo un procedimiento muy sencillo simplemente se sumaba el escrito ese se sumaba formaliza demanda y acompaña documentos que indica que ya los había señalado en la demanda misma este era un escrito cortito que decía solamente eso entonces la individualización etcétera o sea digo encontrándome dentro del plazo formalizo la demanda y acompaño ahí acompañaban los documentos que ustedes tenían que acompañar el título ejecutivo de todas maneras y y como se llama la escritura pública de mandato a judicia porque como el patrocinio basta con la firma ¿no es cierto? de las dos personas eh no era mayor problema pero ahora ahora en este pseudo procedimiento en este pseudo procedimiento muchas veces ustedes que son mejores para computación que yo muchas veces se cae el sistema entonces ustedes quieren escanear los documentos y no les reciben los documentos es como ahora para sacar un permiso en la comisaría virtual resulta que están todos ocupando la comisaría virtual y no le dan permiso a nadie porque uno no puede echar los datos muchas veces entonces ¿qué es lo que pasa ahí? porque el plazo está corriendo el plazo de tres días está corriendo entonces hay que ir al tribunal obligadamente lo que en teoría es más fácil acompañar los documentos eh escaneándolos se transforma en difícil y peligroso porque si por equis razón transcurre el plazo de tres días hábiles desde que el juez ordenó ¿no es cierto? eh la resolución accediendo accediendo a tramitación la demanda ejecutiva eh usted formalícese perdón formalícese la demanda ejecutiva si transcurre ese plazo se acabó ese procedimiento y entonces tienen que retirar la demanda y empezar a hacer una demanda nueva lo cual no solamente pierde tiempo sino que de partida como uno siempre tiene el problema con su cliente que es el que le encarga a uno no sé esto que le haga el trámite eh el cliente va a decir bueno pero usted como no se dio cuenta algún cargo le hace a la única persona que pueda hacerle cargos aunque no dependa de él lo que está pasando y es ¿a quién es? a su abogado a su abogado así que bueno tiene que arreglársela de alguna manera no queda otra porque cuando los tribunales hacen o no hacen algo el tribunal es bien poco lo que le importa es el abogado ¿no cierto? el que tiene que solucionar el problema y por eso es que nosotros somos personas que estamos para eso para solucionar los problemas porque si una persona porque si una persona nos contrata a nosotros nos contrata para que le solucionemos un problema no nos contratan a nosotros para que le contemos problemas al que nos contrata y nos está pagando para que le solucionemos un problema no nos contrata para que le solucionemos un problema bien digamos entonces que ustedes formalizaron la demanda en tiempo y forma constituyeron el patrocinio y el poder en tiempo y forma y acompañaron su título ejecutivo y acompañaron su título ejecutivo entonces ahí el tribunal queda en condiciones de proveer la demanda ejecutiva y que es lo que va a resolver el juez normalmente estas resoluciones las hace no es cierto un funcionario del tribunal que está para eso o más funcionarios del tribunal que está para eso son todas iguales salvo por ahí que hubiera alguna novedad no es cierto o que se trate de procedimientos ejecutivos distintos por obligación de construir una obra material o por obligación de no hacer acá en el mismo en el mismo código pero en el título segundo nosotros estamos hablando ahora del título primero del procedimiento del juicio ejecutivo las obligaciones de dar porque en el título segundo se habla del procedimiento ejecutivo las obligaciones de hacer y de no hacer entonces el juez va a proveer normalmente por interpuesta a la demanda ejecutiva coma traslado punto a punto seguido despache ese mandamiento de ejecución y embargo punto traslado y si se como se acompañan siempre los documentos y se autoriza el poder normalmente en virtud de esa acta que se levanta ante el secretario que le pregunta al gobernante si es que sabe que le está dando poder a la persona y si el poder contiene las menciones que requieren mención especial del artículo 7 entonces ya se había cumplido con el patrocinio y el poder entonces el juez a eso le coloca ¿no es cierto? téngase por acompañado a los documentos si son documentos públicos o en citación si son documentos privados bajo a perseguimiento bajo a perseguimiento y al segundo otro sí téngase por constituido el mandato judicial y el patrocinio y ahí estamos listos ¿no es cierto? para notificar la demanda ejecutiva la demanda ejecutiva como les dije también esta demanda ejecutiva esta demanda ejecutiva va a originar inmediatamente el otro cuaderno el cuaderno de embargo es decir en este juicio ejecutivo vamos a ir caminando no con un cuaderno como en el caso del juicio ordinario en el que podían haber otros cuadernos pero esos otros cuadernos en el juicio ordinario estaban constituidos o por las tercerías o por los incidentes esos eran los cuadernos separados que podían haber en el juicio ordinario mientras que en el juicio ejecutivo que estamos conociendo estamos hablando de que hay un cuaderno ejecutivo y hay un cuaderno de embargo ¿por qué? porque como ustedes ya el acreedor ya tienen un título ejecutivo se parte de la base de que existe un antecedente indubitable que da cuenta de un derecho en beneficio del acreedor del ejecutante por eso que el demandante en el juicio ejecutivo se llama ejecutante en el juicio declarativo ordinario que vimos se llamaba demandante porque no tenía reconocido el derecho o establecido el derecho acá se llama ejecutante pues ya tiene reconocido o establecido su derecho entonces estos dos cuadernos van en forma paralela en forma paralela tramitándose como estas no son clases de derecho procesal aunque si están relacionadas con eso ¿no es cierto? pero son para explicar los escritos como siempre lo hacemos el demandante entonces tiene la posibilidad desde la notificación de la demanda de empezar ya a afectar el patrimonio del demandado que también cambia de nombre ahora y se llama ejecutado el demandado se llama ejecutado entonces nos encontramos con que al menos se le van a colocar limitaciones a los bienes que conforman el patrimonio del ejecutado si es que tiene bienes puede que no tenga también puede que no tenga pero si tiene se le van a limitar los derechos que tiene sobre esos bienes entonces en estos dos cuadernos así dicho grosso modo por eso que le da la explicación de que no se trata de una clase de derecho comercial a pesar de que son bien importantes porque muchas veces todo lo que explicamos acá en clínica después se lo han preguntado en el examen de grado yo lo he visto un montón de veces entonces en el cuaderno ejecutivo ¿qué es lo que se discute? se discuten los presupuestos de la acción ejecutiva es como si pudiéramos ejemplificar de alguna manera es como discutir si se tiene o no si tiene derecho a la acción ejecutiva si está entablada dentro del plazo primero si el título ejecutivo es válido es decir es de los que señala la ley tiene los presupuestos que señala la ley etcétera y también se discuten las excepciones que se oponen a la demanda ejecutiva y ahí se acogen o se rechazan las excepciones porque ahí se produce la discusión en el cuaderno ejecutivo mientras que en el cuaderno de embargo se va avanzando para que uno o más bienes del acreedor ¿no es cierto? dependiendo de si a las finales se va a dictar una sentencia de pago o de remate se vayan limitando estos bienes en beneficio del deudor con medidas que impiden que salgan ¿no es cierto? del patrimonio del acreedor para llegar para llegar seguramente a un remate en algún momento así que ahí vamos caminando con estos dos cuadernos entonces aquí ya el acreedor tiene la vida más complicada tiene la vida más complicada no anda tranquilito porque porque los bienes le pueden quedar limitado si tiene un auto por ejemplo y se le embargue el auto puede quedar en manos de un ¿cómo se llama? un depositario que no es él puede ser un tercero va a depender de cuál va a ser su comportamiento jurídico para ver si sigue utilizando el auto imagínense a alguien que le embargue en su taxi que es aquel con el cual sale a ganarse la vida entonces se complican las cosas se complican las cosas si es una propiedad y se le embarga la propiedad inmueble queda inhibido el acreedor de poder vender esa propiedad o degrabarla y a lo mejor necesitaba hacerlo venderla a lo mejor necesitaba venderla o a lo mejor necesitaba grabarla con un préstamo o una hipoteca para cubrir alguna deuda es decir este acreedor ya tiene como se llama problemas en este juicio ejecutivo no como en el juicio ordinario lo cual no impide que algunos acreedores realicen prácticas ilícitas para evitar que sus bienes puedan ser realizados es decir puedan salir de su patrimonio en el futuro se inventan muchas cosas acreedores que por ejemplo el caso más común es de acreedores que a través de un familiar o a través de un amigo ¿no es cierto? celebran un contrato simulado un contrato simulado que está sancionado como delito penal un tipo de estafa a la que establecen los artículos 467 y siguiente del código penal está específicamente señalado ahí el contrato simulado porque son contratos que contienen una obligación que está oculta está oculta simplemente se trata de contratos en donde en donde el deudor le traspasa ficticiamente dolosamente a un tercero un bien o más bienes o más bienes la voluntad real está ahí escondida nunca hubo la intención de transferir ese bien a este otro porque a su vez este otro nunca pagó ese bien hay toda una apariencia que se crea ¿no es cierto? para poder realizar este contrato simulado que como les digo está sancionado penalmente así que así que por eso que muy interesante yo le insistí cuando empezamos este curso que era muy muy importante muchas veces realizar estas demandas de medida prejudicial y sobre todo de medida prejudicial precautoria antes de iniciar el juicio con la demanda ordinaria ¿por qué? porque ustedes saben que las personas sobre todo en estas sociedades consumistas que lo único que yo que lo único que vale es lo que yo tengo y si puedo mostrar lo que yo tengo mejor todavía ¿no? así que es mucho mejor iniciar con una medida prejudicial muchas veces en los juicios para precaverse tanto eso así que cuando la ley habla de lo que son las medidas prejudiciales precautorias acuérdense ustedes que dice que el acreedor para asegurar el resultado de la acción puede deducir alguna de las siguientes medidas y ahí salen las medidas prejudiciales precautorias cuatro medidas prejudiciales precautorias claro porque ustedes tienen ahí un bien ¿no es cierto? que le está sirviendo de resguardo para cuando tengan su sentencia pero a veces por diferentes razones esto no se hace y también hay que decir los abogados dejados o abogados que no saben no saben entonces ustedes ya tienen proveída su demanda ejecutiva y tienen que cumplir con el trámite de la notificación de la notificación no se olviden nunca el artículo 39 del código de procedimiento civil que ordena que ordena que yo le digo los artículos en el lenguaje común que ordena que ninguna resolución judicial produce efectos legales si no es notificada en conformidad a la ley palabras más palabras menos pero el principio es ese usted no saca nada con tener una resolución judicial si no la notifica conforme a la ley una resolución judicial que tiene que notificarse personalmente tiene que ser personalmente y ahí produce su efecto la que tiene que ser notificada por cédula tiene que ser notificada por cédula y notificada por cédula ahí produce su efecto y así sucesivamente todo tipo de notificaciones entonces ustedes esta resolución judicial que ordena poner en conocimiento del ejecutado la demanda ejecutiva y el mandamiento de ejecución y embargo tienen que notificarlos legalmente como personalmente es la primera resolución que ustedes van a notificar en el juez entonces corresponde que la notifiquen personalmente nosotros siempre hacemos y yo no tengo no tengo empacho en decirle siempre a mis alumnos cuáles son los problemas porque después para que no lleguen a trabajar y se vayan a encontrar como primerizos así como unos pajaritos que le van a meter el dedo en la boca por lo menos algunas cosas que yo se las puedo anticipar se las anticipo aquí se han ido creando prácticas malsanas por algunos auxiliares de la administración de justicia que tienen por objeto aumentar sus honorarios y acá hay un caso cuando le notifican cuando cuando le ordenan a a la parte hacer notificar una resolución personalmente la parte tiene que ir donde el receptor judicial y decirle hay que notificar personalmente esta demanda ejecutiva en este caso y el mandamiento de ejecución y embargo entonces ¿qué es lo que pasa? que tiene que ir tiene que ir el receptor judicial que está cobrando por la diligencia tiene que ir a notificar a la persona tiene que ir a notificar a la persona ¿qué es lo que pasa muchas veces? que o no va o no va que es lo más común ¿ah? y como más o menos conoce el lugar porque como viven notificando a las personas se conocen todos los lugares entonces más o menos se da cuenta cuál es el domicilio del ejecutado y o no va o pasa por ahí no más y ni siquiera toca el timbre golpea la puerta o la reja etc entonces dice ¿no es cierto? que habiendo concurrido en dos ocasiones a tal parte el ejecutado no se encontraba no se encontraba aun cuando aun cuando por averiguaciones que le hizo a una vecina que no sabe el nombre que iba pasando por ahí le dijo que si estaba en el lugar del juicio porque lo había visto ante ayer entonces en virtud de eso solicita hacerle la notificación por el artículo 44 ¿qué es lo que significa esto para el receptor o receptora? significa 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 que en vez de cobrarle la notificación que debe haber cobrado si golpeó y se volvió en la tarde le golpeó en la mañana y no le abrieron o le dijeron que no estaba y vuelve en la tarde y golpea de nuevo etc y va al otro día significa que inmediatamente como ustedes van a pedir la notificación por el artículo 44 habiendo establecido esta persona que se encontraba en el lugar del juicio ejecutado y que ese es su domicilio para tener que pedir que se le notifique por el artículo 44 entonces además de que ustedes tienen que trabajar más porque tienen que hacer el escrito ingresarlo al tribunal qué sé yo pidiendo la notificación por el artículo 44 además de eso la notificación se le transforma en las notificaciones es decir cobra doble el receptor o receptora y esto ya esto se lo digo porque esto ya se empezó a hacer muy común hace años atrás ya entonces cuando ya las cosas se empiezan a hacer muy comunes es porque está la pillería detrás la pillería detrás si uno hilara fino si uno hilara fino a pesar de que las interpretaciones de los tipos penales deben ser restrictivos si uno hilara fino podría llegar llegar a entender que se está cometiendo un verdadero delito de cohecho porque uno de los casos de cohecho ocurre cuando el funcionario el funcionario no es que no esté autorizado para cobrar sino que cobra más de lo que la ley le señala y aquí al inventar una diligencia porque no hizo lo que tenía que hacer está logrando cobrar más de lo que la ley le señala ahora para que se pesquise un caso así imagínense los tribunales los tribunales chilenos no hay tiempo porque aquí nunca hay tiempo no se para qué es lo que hay tiempo pero nunca hay tiempo para nada bien así que ustedes tienen que notificar su demanda y ahí entonces ahí es que estoy con el código de procedimiento civil y como les dije al principio y les digo siempre cuando es personal con el código civil porque estamos en materia civil entonces ahí tiene que notificarse personalmente o en virtud del artículo 44 tanto la demanda ejecutiva como el mandamiento de ejecución y embargo notificación personal ustedes estudian la notificación personal o en virtud del artículo 44 bien lo único que le había dicho antes la ley al tribunal era de que debía examinar el título el título en el artículo 441 le había dicho el tribunal examinará el título y despacharado denegará la ejecución sin audiencia ni notificación del demandado aun cuando se haya este apersonado en el juicio en otras palabras como en varias actuaciones ¿no es cierto? del procedimiento la ley deja criterio del señor magistrado nomás el examen del título no deja que la parte participe así que examina por su cuenta incluso en el mismo 441 dice las gestiones que en tal caso haga el demandado no embarazarán de manera alguna el procedimiento ejecutivo y sólo podrán ser estimadas por el tribunal como datos ilustrativos para apreciar la procedencia en procedencia de la acción se está refiriendo a que el demandado no tiene injerencia en el examen del título por el juez pero también puede ocurrirle al demandante dice si denegado al mandamiento de ejecución se interpone a apelación de este fallo o sea tampoco se escucha al demandante lo hace el juez por su cuenta este examen del título artículo 441 y el tribunal denegará la ejecución si el título presentado tiene más de tres años contado desde que la obligación se haya hecho exigible salvo que se compruebe la subsistencia de la acción ejecutiva por algunos de los medios que sirven para deducir esta acción etc. es decir yo tribunal examino el título sin que tenga nada que ver aquí ni el ejecutante ni el ejecutado yo lo examino por mí y ante mí y cualquier cosa que me digan a mí el ejecutante o el ejecutado se va a tomar como dato ilustrativo para apreciar la procedencia y en procedencia de la acción dato ilustrativo dato ilustrativo estas normas se repiten porque se parte de la base de los criterios ¿no es cierto? se supone que si un juez no tiene criterios bueno ¿quién lo tiene? ya lo habíamos visto cuando en el juicio ordinario habíamos hablado ¿no es cierto? de esa prueba que consistía en la inversión personal del tribunal que quedaba absolutamente a disposición del juez ¿no es cierto? decretarla o no razón por la cual yo les señalaba en aquella oportunidad que era muy importante que ustedes dieran las razones fundantes importantes del por qué estaban pidiendo esta medida de inspección personal del tribunal esta prueba ¿no? que no era que ustedes quisieran molestar al tribunal sacarlo de su silla de ahí del juzgado sino que se trataba de una diligencia que si no se hacía entonces podía causarle grave daño ¿no es cierto? a ustedes y en el fondo al juicio a la administración de justicia ¿por qué? porque no se iba a tener en cuenta una prueba que era importantísima bien si hay muchas disposiciones que le entregan ¿no es cierto? la calificación de la procedencia en procedencia de una prueba o en este caso del examen del título al tribunal al tribunal bien entonces examinado el título por el tribunal este consideró que cumplía con los requisitos básicamente no estaba prescrita la acción que contenía el título ejecutivo tenía estaba dentro de los tres años desde que se había hecho exigible y entonces ordenaba notificar la demanda ejecutiva pero no solamente ahora se trata de notificar la demanda ejecutiva sino que también se trata de requerir de pago al deudor requerir de pago al deudor esto no es una cosa difícil pero costaba hacerse la idea cuando uno estaba estudiando porque si no había tramitado nunca no entendía bien este mandamiento ejecución y embargo y qué es lo que había que decirle a su respecto al deudor bien es bien simple lo vamos a leer igual pero se lo voy a decir primero en simple notificarle el requerimiento de pago al deudor significa tal como su nombre lo indica requerirlo para que pague la suma que se le está señalando en el acto que le está diciendo en este caso el receptor judicial para que si no paga en ese acto se le procedan a embargar bienes ese es el objeto del requerimiento de pago se le está diciendo señor usted tiene que pagar por ejemplo un millón ochocientos cincuenta y siete mil trescientos pesos requerimiento de pago la idea es que en ese momento el deudor debería tener el millón un millón ochocientos cincuenta y tantos mil pesos y ahí se terminaría el juicio bueno dice después más intereses y costos pero ahí se haría paralizado el juicio está pagada el capital bueno normalmente la gente no tiene la plata en ese momento por algo lo están ejecutando y generalmente las sumas son mayores así es que nos encontramos con esa situación nos encontramos con esa situación y en ese momento entonces el receptor le señala a la persona bueno como usted no ha procedido al pago de esa suma voy a proceder a embargarle bienes y ahí el ejecutado el deudor tiene dos opciones oponerse o no oponerse al embargo si no se opone al embargo el receptor le va a pedir permiso y va a entrar a su casa si es que no tiene afuera el auto etcétera y tratándose de un vehículo como hay que inscribirlo en el registro de vehículos motorizados va a haber que tomar la patente y ir a sacar el certificado para saber si es de él o del deudor el auto o lo que sea vehículo motorizado entonces normalmente se entra a la casa y se empiezan a embargar las cosas que no son o que no tienen el carácter de inembargable la ley señala una lista de los bienes inembargables en el 445 dice no son embargables ya hay una lista más o menos acá esta lista ha sido bastante larga siempre tiene 18 numerales 18 numerales los sueldos las remuneraciones las pensiones las rentas periódicas los fondos que gocen de este beneficio las pólizas de seguro las sumas el bien raíz ese el bien raíz que el deudor ocupa con su familia los libros relativos a la producción del deudor las máquinas de instrumentos los uniformes y equipos de los militares según su arma y grado hasta eso hasta eso los objetos indispensables al ejercicio personal del arte de oficio de los artistas o sea si se trata de un escultor no le pueden embargar el cincel por ejemplo ni el martillo con el que le pega el cincel para hacer el arroban ¿no es cierto? en la escultura en la piedra no puede los utensilios caseros y de cocina la propiedad de los objetos el deudor posee judicialmente los derechos bla 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 o sea son tantas las excepciones que prácticamente se transforman en la regla general como el vino como el reclame mejor dicho típico chileno típico chileno porque las excepciones no son dos o tres son 18 son 18 si es que no hay ahí por ahí alguna excepción especial que no no conozco entonces en el 443 dice la ley las menciones que debe contener el mandamiento de ejecución y embargo el mandamiento de ejecución contendrá uno la orden de requerir de pago al deudor este requerimiento debe hacerse personalmente pero si no ha habido se procederá conforme al artículo 44 ¿le había comentado esta cosita ya? bien expresándose en la copia etcétera etcétera es más fácil para el receptor o receptora si no está la persona aquí dice en este caso con virtud del artículo 44 expresándose en la copia en la copia aquí dice el artículo se refiere a más del mandamiento de la designación del día hora y lugar que fije el ministro de fe para practicar el requerimiento no concurriendo a esta situación el deudor será inmediatamente sin más trámite el embargo o sea le tira el papel nomás se lo tira por debajo de la puerta y chao se lo tira por debajo de la puerta y chao la segunda mención del mandamiento de ejecución embargo es la de embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir la deuda con sus intereses y las costas si no paguen el acto esto se lo había dicho también y la tercera obligación es la designación de un depositario provisional que deberá recaer en la persona que bajo su responsabilidad designe el acreedor o en persona de reconocida honorabilidad y solvencia si el acreedor no lo ha indicado el acreedor podrá designar como depositario al mismo deudor o pedir que no se le designe que no se designe depositario no podrá recaer esta designación en empleado o dependiente a cualquier título del tribunal ni en persona que desempeñe el cargo de depositario etcétera etcétera entonces ahí está ¿no cierto? las exigencias con las que se debe cumplir respecto del mandamiento de ejecución y embargo de ejecución y embargo entonces ya tenemos nuestra nuestra demanda ¿no cierto? nuestra demanda ejecutiva y nuestro mandamiento de ejecución y embargo notificados ¿qué es lo que procede ahora? ahora procede ¿no cierto? dentro del plazo que señala la ley como es la actitud del ejecutado en este caso no hacer nada o lo que es lo que es normalmente oponer excepciones a la ejecución el plazo el plazo que tiene normalmente el deudor para deducir oposición va a variar del lugar en el que se produzca el requerimiento la regla general está en el artículo 4.5.9 si el deudor es requerido de pago en el lugar del asiento del tribunal que es lo normal ¿no cierto? ustedes demandan a una persona acá en Arica la notifican y le hacen el requerimiento en Arica entonces este deudor tiene como dice la ley 4 días útiles para oponerse a la ejecución ese es el plazo normal una demanda en Arica y las partes se encuentran en Arica este término se ampliará con 4 días si el requerimiento se hace dentro del territorio jurisdiccional y que se ha promovido el juicio pero fuera de la comuna del asiento del tribunal y el plazo va variando en el artículo siguiente si el requerimiento se hace en territorio jurisdiccional de otro tribunal de la república la oposición podrá presentarse ante el tribunal que haya ordenado cumplir el exhorto etcétera 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 las normas generales que ustedes ya han estudiado respecto del juicio ordinario estas ampliaciones que hay para contestar para contestar en este caso se denomina oponerse a la acción ejecutiva pero lo importante siempre es la regla general la regla general entonces es cuando el deudor es requerido de pago en el lugar del asiento el tribunal tiene cuatro días útiles o cuatro días hábiles para oponerse a la ejecución permiso voy a prender la luz y en esos cuatro días hábiles entonces nos oponemos a la ejecución o no nos suponemos a la ejecución no hacemos nada ahora en este juicio no oponerse a la ejecución tiene consecuencias graves tiene consecuencias graves así que si usted como abogado la parte por X razón normalmente por irresponsable porque usted sabe cómo somos los chilenos nos demoramos para todo llegamos siempre atrasados etcétera entonces a lo mejor la persona llegó justo el cuarto día que tenían ustedes para oponerse a la ejecución el plazo se den a las 12 en la noche ¿no es cierto? así que ustedes tienen que ver como y ahí viene esa partecita de que uno se pregunta oye ¿por qué no ocupé bien el tiempo cuando estaba en la universidad y estudié bien? o estudié en vez de andar flojeando porque no hay tiempo cuando uno está trabajando muchas veces porque las circunstancias hacen que no haya tiempo entonces ahí tienen que ustedes con lo que ustedes saben oponerse a la ejecución y o mejor dicho e ingresar su escrito de oposición a la ejecución antes de las 12 de la noche un minuto para las 12 un minuto para las 12 ahora con el sistema computacional puede que no lo reciba porque tiene mucha carga el sistema no sé ese es otro cuento pero ustedes tienen que oponerse dentro de el plazo que señala la ley el plazo que señala la ley porque si no opera el artículo 472 anoten este artículo porque es muy importante 472 que dice si no se oponen excepciones se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución para que el acreedor pueda perseguir la realización de los bienes embargados y el pago de conformidad a la disposición del procedimiento de apremio o sea este juicio por lo menos del punto de vista de la discusión se terminó 472 si no se oponen excepciones se omitirá la sentencia se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución para que el acreedor pueda perseguir la realización de los bienes embargados y el pago de conformidad a la disposición del procedimiento de apremio o sea que lo que sigue en otras palabras como no va a haber sentencia tampoco se va a recibir pruebas respecto de excepciones si no se dedujeron excepciones entonces ¿qué es lo que va a seguir en esta parte? lo primero que va a hacer el acreedor que se dio cuenta de que no se hizo uso del derecho a oponer excepciones dentro de los cuatro días lo primero que va a hacer es presentar un escrito diciendo diciendo la suma solicita se certifique o solicita certificado como ustedes quieran SJL ¿no es cierto? la individualización del abogado que representa tal persona Aucía Digo Aucía Digo dos puntos el ejecutado legalmente notificado el día tanto ¿no es cierto? no puso excepciones a la ejecución dentro de plazo punto por tanto ruego Aucía en mérito del artículo 472 ordenar que el señor secretario o la señora secretaria del tribunal certifique que el ejecutado no puso excepción a la ejecución punto punto y el secretario va a tener que certificar este hecho ¿cuál? que no puso excepción a la ejecución dentro del plazo y se acabó el juicio entonces con ese certificado ¿qué es lo que va a seguir? ya dice la ley que no va a haber sentencia ¿cierto? ya no hay que discutir nada más ¿qué es lo que va a seguir? lo que va a seguir es que se va a perseguir la realización de los bienes embargados y el pago de conformidad a las disposiciones del procedimiento de apremio supónganse ustedes que ustedes le están debiendo un millón y tanto dos millones y tanto y lograron embargar un vehículo que vale más de lo que le están debiendo a ustedes el millón y tanto más interés y costa entonces lo que va a ir ocurriendo va a ser en el procedimiento de apremio el procedimiento ejecutivo el juicio ejecutivo el cuaderno va a quedar paralizado y se va a ir avanzando en el procedimiento de embargo ya está embargado el bien entonces si se trata de un bien mueble se va a tener que entregar la especie a un martillero para que la remate y si se trata de un bien inmueble va a haber que presentar las bases para el remate al tribunal a fin de que el tribunal se pronuncie sobre las bases del remate y si estas bases del remate no son objetadas ¿no es cierto? entonces queda firme la resolución que tiene por presentada las bases para el remate y no objetadas y con esa resolución firme están en condiciones de sacar al remate un bien inmueble en el caso de los bienes muebles es más fácil el 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 martillero se encarga del remate de los bienes muebles entonces él ahí va a señalar un día y una hora para el remate del vehículo o del menaje de la casa o de lo que sea ya ahí no es cierto una vez que se produzca el remate se va a se va como se llama a hacer pago al acreedor al acreedor esa es la situación cuando no se deduce dentro del plazo que señala la ley excepciones a la ejecución excepciones a la ejecución ahora veamos la situación contraria que es la más común que es la más común y que los abogados conan su honorario y a veces honorario todo dentro de la ley ¿no es cierto? bastante bueno por hacer este trabajo que es oponer excepciones a la ejecución oponer las excepciones que procedan ¿no es cierto? que procedan y acá nos vamos a encontrar con lo que dice el artículo 464 los títulos ejecutivos estaban en el 434 y las excepciones que se pueden oponer a la ejecución están en el 464 y fíjense ustedes lo curioso porque acá en el artículo 464 respecto de las excepciones que el ejecutado puede oponer a la ejecución juntó por decir así el legislador juntó excepciones dilatorias con excepciones perentorias dilatorias con perentorias y eso lo pueden ver ustedes acá en el 464 ¿qué dice este artículo? la oposición del ejecutado sólo será admisible cuando se funden algunas de las excepciones siguientes primera la incompetencia del tribunal segunda la falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal del que comparezca en su nombre tercera la independencia ante el tribunal competente siempre que el juicio que le da origen haya sido promovido por el acreedor sea por vía de demanda o de reconvención claro porque si no sería esto como el huevo de la gallina la ley exige que cuando se trata de la independencia del tribunal competente el juicio el juicio que se aduce como de la independencia haya sido promovido por el acreedor porque si no ¿qué es lo que pasaría? pasaría que cuando lo demandan al deudor en un juicio ejecutivo el deudor partiría corriendo a presentarle una demanda al acreedor y lo notificaría antes que lo notifiquen a él del juicio ejecutivo entonces intentaría excepción de la independencia si es que la ley no dijera que tiene que haber sido iniciado por el acreedor no por el deudor el juicio anterior ¿se entiende? bueno la vamos a explicar de nuevo cuarto la inactitud del libro por falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda en conformidad con el artículo 254 lo hemos visto quinto el beneficio de excursión o la caducidad de la fianza bien estos cinco primeros numerales como ustedes pueden darse cuenta se refieren a excepciones dilatorias excepciones dilatorias porque después el código ya viene hablando de las excepciones penetrarias sexto la falsedad del título séptimo la falta de algunos de los requisitos o condiciones establecidos por la ley para que el título tenga fuerza ejecutiva ocho el exceso de avalúo en los casos de los artículos tanto y tanto ¿no es cierto? números tanto y tanto el artículo tanto nueve el pago de la deuda modo de extinguir la obligación el pago diez la remisión de la misma lo mismo modo de extinguir la deuda once la concesión de espera hora rurga del plazo doce la anovación también modo de extinguir las obligaciones trece la compensación lo mismo catorce la nulidad de la obligación la nulidad de la obligación quince la pérdida de la cosa debida en conformidad a lo expuesto en un artículo tanto dieciséis la transacción diecisiete la prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva y dieciocho la cosa juzgada estas excepciones pueden referirse a toda la deuda o a una parte de ella solamente claro si usted pone la excepción de pago a lo mejor le están cobrando un millón ochocientos y tanto como dijimos y ustedes dicen si en realidad yo adeudo pero no adeudo un millón ochocientos y tanto sino que solamente adeudo un millón por ejemplo bueno ahí después viene el problema de la prueba ¿cierto? el problema de la prueba pero se puede establecer que efectivamente la persona adeuda pero no adeudo un millón ochocientos y tanto sino que adeuda un millón bien entonces es interesante que digamos algunas cositas o las repitamos respecto de este escrito de oposición a las excepciones ¿no? de oposición a las excepciones entonces refiramos refirámonos a las excepciones dilatorias dilatorias perdón para que no se me olvide antes hay que tener en cuenta el artículo siguiente que es muy importante dice el 465 dice todas las excepciones de grano ponerse en un mismo escrito expresándose con claridad y precisión los hechos y los medios de prueba de que el deudor intente valerse para acreditarlas expresándose con claridad y precisión los hechos y los medios de prueba de que el deudor intente valerse para acreditarlas no optará para que se deduca la excepción de incompetencia el hecho de haber intervenido el demandado en las gestiones del demandante para preparar la acción ejecutiva deducir esta excepción podrá el tribunal pronunciarse sobre ella desde luego o reservarla para la sentencia definitiva o reservarla para la sentencia definitiva bien digamos algunas cuestiones respecto de este artículo que es muy importante para el ejecutado para el ejecutado ¿qué es lo que dice este artículo? dice algo parecido al artículo pertinente respecto de las excepciones dilatorias que se acuerdan ustedes que decía que todas las excepciones todas las excepciones dilatorias deberían no ponerse en un mismo escrito bueno aquí dice lo mismo dice todas las excepciones deberían no ponerse en un mismo escrito entonces ustedes cualquiera de estas excepciones pueden oponer una, dos, tres las que quieran pero todas en un mismo escrito en otras palabras si oponen la falta de capacidad del demandante de personería por ejemplo lo pueden después decir oiga es que se me olvidó el pago de la deuda así que voy a presentar otro crédito ahora haciendo uso de la excepción de pago de la deuda no no se acabó el derecho para oponer excepciones oponer excepciones a la ejecución todas en un mismo escrito todas en un mismo escrito segundo ya tenemos todas en un mismo escrito ¿no cierto? cualesquiera que sean una dos o varias todas ya otra exigencia expresándose con claridad y precisión claridad y precisión los hechos y los medios de prueba de que el deudor intente valerse para acreditar los hechos y los medios de prueba de que el deudor intente valerse para acreditar entonces ustedes por ejemplo oponen la excepción de transacción por ejemplo tienen que señalar con claridad y precisión los hechos mire fíjense que efectivamente yo le debí a esta persona la suma de tanto y tanto porque celebré con ella un préstamo ¿no cierto? un préstamo y yo debía pagárselo en tal forma en tal tiempo y no pude hacerlo porque se enfermó un familiar mío etcétera 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 ya pero pero antes de que se presentara la demanda llegamos a un acuerdo llegamos a un acuerdo a una transacción extrajudicial que yo cumplí antes de que se me notificara la demanda antes de que se me notificara en la demanda así que ahí tienen los hechos claritos de en qué consiste en este caso la transacción extrajudicial después van a tener que probarla a lo mejor la tiene por escrito etcétera eso es otro cuento pero en el escrito de oposición de excepciones tiene que señalar con claridad y precisión los hechos en que funda la demanda o si opone la excepción de prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva tiene que decirlo oiga mire la acción ejecutiva no se está prescrita porque han pasado más de tres años desde que esta se hizo exigible listo los hechos pero también pero también hay que señalar los medios de prueba de que el deudor intente valerse para acreditarla ¿cuál es la fórmula general que señalan en un otro siglo los abogados que señalamos para no estar uno por uno mire en este caso respecto a esta excepción voy a hacer uso de testigos de confesión de unos documentos que tengo no ¿qué es lo que se dice normalmente? una sola una sola fórmula para acreditar las excepciones que se oponen a la ejecución haré uso de todos los medios de prueba que me franquea la ley tales como y lo señalan todos instrumentos testigos confesión inspección personal del tribunal informe de peritos y presunciones listo y así cubren porque es una exigencia es una exigencia este es un precepto imperativo así que si alguien dice oiga este no señaló los hechos se puede quedar sin prueba y sin excepciones por este después el mismo 465 ya se sigue tenemos que todos hacer un mismo escrito y todos tienen que señalar los hechos claramente ¿no es cierto? y precisión en que se funda cada excepción y los medios de prueba para acreditar ya después el código se preocupa solo de una de las excepciones no optará para que se deduzca la excepción de incompetencia la incompetencia claro porque si se declara incompetente el juez no es cierto para qué va a seguir conociendo el asunto para qué se va a pronunciar sobre las otras excepciones por eso que dice la ley no optará para que se deduzca la excepción de incompetencia el hecho de haber intervenido el demandado en la gestión del demandante para preparar la excepción ejecutiva claro a lo mejor el demandado cuando lo notificaron de la preparación de la vida ejecutiva si hubiera sido el caso ya hizo alusión a las excepciones entonces lo que le están diciendo es que no optará para que se deduzca la excepción de incompetencia el hecho de haber intervenido el demandado en la gestión del demandante para preparar la vida ejecutiva o sea el demandado igual puede oponer nuevamente su excepción de incompetencia aunque ya lo haya hecho en la preparación de la vida ejecutiva y a lo mejor hasta le habían dicho que no bien y por último debucir esta excepción de incompetencia podrá el tribunal pronunciarse sobre ella desde luego o reservarla para la sentencia definitiva vamos a quedar acá jóvenes y seguimos en la próxima clase